Entonces aquí estamos en otro video mas Fue porque dicen no Jess Ok ok Jess vio Se ve igual como el Subicidad no abrí A ver a ver que tenemos aqui Ay por favor Aquí tenemos No voy a hacer nada No? Pero es que nos permiten No? Esperamos No señor ¿Qué les digo esa trampa? ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, metro, que bajar! Otro video más... Bubble Blood A esta punto ya vamos... ¡Op! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, hasta acá nos vemos, eh. ¡Eme! ¡Gracias!